Bienvenidos a Negocios Capitales. Para el capitalino, soy Marcela López Lozano. Es un gusto estar aquí con ustedes. También es un gusto entrevistar el día de hoy a Sandra Romero, quien es empresaria en la industria agroalimentaria aquí en México. Sandra, bienvenida a Negocios Capitales. Gracias por la invitación, Marcela. Mucho gusto que nos hayas visitado aquí en La Planta. Y conozcas un poco más de lo que se dedica mi familia y yo aquí en todo este país hermoso que es México. Sandra, nos has llamado mucho la atención. Nosotros tratamos de darle escenario a mujeres empresarias aquí en Negocios Capitales, a mujeres emprendedoras. Y tú tienes una carrera laboral de éxito. Tú te has ido abriendo camino en esta industria dominada por los hombres. Y bueno, quiero que nos platiques cómo empezaste en esta industria. Porque yo sé que de hecho tú eres arquitecta, ¿cierto? Sí, así es. Yo soy arquitecta. Me gradué de la Universidad del Valle de México. Yo empecé hace 20 años. Digo, me abrí camino de la mano de mi papá, que él empezó con esta empresa hace 30 años. Fue algo muy chistoso porque mi papá, al no tener varones, yo dije, bueno, no me voy a meter al negocio. Voy a ver a qué me dedico. Me gustaba la arquitectura. Me meto. Y en el inter de la carrera me dicen, papá, ¿sabes qué? No puedo solo. Necesito que alguien me ayude. Y después de haber estado primos, tíos, amigos, o sea, dijo, no. O sea, nadie va a ver más por mi negocio más que mis hijos. Y para esto somos cuatro niñas. Entonces, empiezo desde la universidad a venir a la empresa. Y él me empieza a dejar sola. O sea, a pesar de que me involucró, me deja sola y me dice, ¿sabes qué? Pues tienes que ver la forma de comprar mercancía, de traer, de crecer, de administrar. Entonces, me meto en todo el tema de la administración que hacía falta. Me meto en el tema de compra. Y ahí empieza esta parte que me comentas de que viene siendo un círculo de hombres. Y empiezo a ir a la central de abastos a las 3, 4 de la mañana a comprar carros de naranja a la subasta. Y me iba con un primo, que era el que luego me acompañaba, porque sí te da un poquito de pánico ir sola. Y más a esas horas de la noche. Entonces, era, súbete a los Thorntons por la parte de atrás, ver, comprar, llegar luego aquí al empaque, bajarlo. Pero todas las personas que trabajan aquí, pues son hombres, por el tema de la fuerza, ¿no? Pero, pues, en la capacidad, pues, también las mujeres somos las que gobernamos ya mucho este tipo de cosas de negocios. Y, pues, fui creciendo, embarazada. Me tocó la oportunidad de conseguir jícama porque necesitábamos venderle a la tienda de autoservicio. Entonces, fue muy chistoso porque llego con el señor que me presentan para poderle comprar jícama. Y me dice, no, yo no negocio con mujeres. Y le dije, pero, ¿cómo? O sea, este, necesito que me vendas, te voy a comprar tantas toneladas a la semana. No, yo no trabajo con mujeres. Entonces, la carta para que me vendiera él fue que me recomendó este amigo que lo conoce muy bien. Y me dice, sí, 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 es muy amigo mío. Solo por eso te voy a vender. Aceptó. Aceptó. Y fue una persona con la que trabajé muchos años y me fió porque ya después ya me dio crédito. Ya empiezas a trabajar y empiezan a ver que, pues, no nada más el trabajar con hombres va a haber un éxito. Vamos a crecer porque también él crecía porque él traía más producto porque él era también productor. Y, pues, trabajamos muchos años de la mano. Y, así como eso, nos fuimos encontrando muchas piedritas en el camino, pero también nos hemos ido abriendo paso para seguir creciendo más y, pues, ir metiendo más productos. Mi familia es agricultora de toda la vida y ya ahora, pues, tenemos más productos como la sandía, el tomate, la cebolla, el limón agrio. Y hemos crecido, este, todos de la mano. Mi hermana se dedica a las huertas en Veracruz y, bueno, yo acá con mi papá también en la empresa. Entonces, ¿qué producen ustedes en Veracruz y con qué otros productos complementan? Nosotros en Veracruz tenemos la producción de naranja, valencia, toronja, sangría, este, toronja rosada y el limón persa o limón sin semilla, que muchos lo conocen. Conforme han ido pasando los años y la experiencia dentro de los surcos de naranja, empezamos a sembrar sandía como opción. O sea, tú puedes sembrar ciertos productos como la sandía y la jícama y el tomate hasta que la copa del árbol no sea muy grande para que le entren los rayos del sol. Entonces, en base a eso, sembramos esos productos y al final los ofrecimos a nuestro cliente y dijo, no, pues ahora quiero que me sigas vendiendo. Y así llegó la sandía para quedarse en la empresa, llegó la jícama, llegó el tomate verde y ahorita, pues somos uno de los proveedores más fuertes en esos productos. Estamos innovando con la cebolla y el limón con semilla. Ahora, estaba viendo los productos, ya que me hiciste el gran favor de darme un gran recorrido y los veo, a ver, los veo hermosos, encerados, limpios. Platícanos de este proceso, por favor, porque además sé específicamente a la tienda de autoservicio, una de tantas que tú distribuyes, tienen obviamente ciertos estándares de calidad. Sí, se llama maquila, o sea, en todos los productos maquilamos el producto desde que viene de la huerta, digamos, de un día para otro, llega aquí por la zona, ya alguna, dependiendo la región, porque a veces nos apoyamos con otros productores para cubrir todo el año de la necesidad de los productos. Ahorita, por ejemplo, en el tema de Veracruz, nos llega el producto, lo maquilamos, se desinfecta con cloro, en agua con cloro, se pasa al área de secado y después, posteriormente, a la cera. Esa cera que se utiliza, es como una película que cubre la naranja, la toronja de limón, que está a base de resina natural, como la que usamos en el chicle, normalmente, que esa le da durabilidad al producto en el mueble, ya que llega a la tienda de autoservicio para que el consumidor final esté protegida de larvas, por si se le para una mosca o algún bichito o algo así. Es una capa protectora, por eso se usa mucho y, aparte, que le da presentación al producto, porque brilla. Entonces, dentro de ese proceso de maquila, se saca fruta que no cumple con los estándares de calidad que nos pide la tienda de autoservicio. El tamaño, que esté muy chica o que tenga alguna manchita, eso se elimina y se vende para el tiangui sobre ruedas, a otro precio más bajo, porque, aparte, no lleva toda una logística, que lleva la tienda de autoservicio, tarima, transporte, refrigeración, y ya luego se empaca en las cajas, en el envase que nos piden, en este caso, cartón o plástico, para llegar al centro de distribución de la tienda. Esta fue la primera parte de la entrevista Sandra Romero, quien es empresaria en la industria agroalimentaria. Para Negocios Capitales, soy Marcela López Lozano, los espero en la segunda parte.